Hermano, y quería comentarte también, cambiando un poco de tema, acerca de cómo tiene que ver la mentalidad de armar las historias que tú armas. Cómo tú llegaste a la conclusión de que era tomando lobby roll, hablando un ching a cámara en el lugar, pero después viendo las escenas y armando una locución. Esas habilidades que tienen que ver con edición y storytelling, cómo armar el muñeco, cómo es que se da eso, cuál es el workflow y cómo evolucionó ese workflow en el tiempo. A mí me, tú mencionaste una palabra muy interesante, que es el storytelling, que es la manera de contar una historia. Yo creo que ahí es donde está la clave, que tú tengas algo que contar, que puede ser algo diferente o cualquier cosa peculiar. Sabes, como que a veces la gente tiende a imitar y a irse como a la tendencia, pero yo entiendo que cada quien tiene como una rareza, que es lo peculiar y el por qué tú generas un engagement, o sea, que la gente de verdad sintonice en la frecuencia tuya. ¿Qué pasa? A mí, yo me considero, antes que un creador de contenido, una persona que le gusta viajar, y eso tiene una diferencia, hermano. Hay gente que va a los destinos solamente por documentar, no es porque le interese vivir el destino, lo mío al revés. Yo me intereso por un lugar, porque de verdad tengo curiosidad por vivir el lugar, y después que yo llego, es que yo grabo. O sea, después que yo llego allá, es que yo digo, ah, pero mira, aquí hay una playa virgen, ah, pero aquí hay un monumento que es patrimonio de la Unesco. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo con el tema de Haití? Que yo sé que fuera de cámara lo conversamos. Bueno, cuando, tomando el ejemplo de Haití, yo vengo de una familia, digamos, del Cibao, que uno siempre había escuchado, ¿no? Que en Haití no hay nada que buscar, que ese país es terreno de nadie. El discurso normal, ¿no? El discurso lamentablemente normal. Normal, tristemente, que venimos escuchando. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2017, yo digo, me voy a aventurar a Haití, porque se dieron unas oportunidades, que llegaron unos amigos míos de Europa, de grandes viajeros, gente que ha viajado el mundo entero, con otro fotógrafo amigo mío, y nosotros decimos, llegó el momento de meternos a Haití. Yo fui sin expectativa, nosotros no conocíamos a nadie en Haití, no teníamos de que un guía, nada. Dijimos, vamos a llegar a la frontera de Dajabón, y vamos a cruzar como haya que cruzar, en Motoconcho, en Guagua, en Tap Tap, que es la Guagua de Haití. Ustedes no hicieron el proceso de que vamos a sacar la visa, el permiso que yo quede. Ah, no, no, ok, sí, eso es interesante. El dominicano necesita visa para ir a Haití, pero si tú tienes visa americana, estás exento del visado haitiano. Ok. Entonces, llegamos a la frontera de Dajabón, hacemos el proceso de migración normal, pan, pan, hacemos el proceso de migración en Haití, que son dos procesos, ¿verdad? En Dominicana y en Haití, cruzamos hacia la zona de Cabo Haitiano, en Motoconcho, en el Tap Tap, por Dajabón. Por Dajabón. Se pusieron por el Cibao. Exactamente, por la parte norte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entro a Haití, naturalmente veo un paisaje diferente al que uno está acostumbrado. Sí noto que hay problemas con el tema de la masa boscosa, pero hay muchos árboles también. Tú sabes, como que hay las dos cosas, como que no es un desierto total, como la gente entiende. No, es un desierto. No, no es así. Obviamente, la masa boscosa está muy deteriorada, no lo vamos a ocultar. Tienen problemas y esas son de la medida. Pero en toda esa zona fronteriza, el carbón es el principal combustible para cocinar. Entonces, ¿cómo hay un... Para allá es que bajamos. Porque ese es un tema... O el centro que llegue a Güey o lo que sea. Ese es un tema interesante. ¿Por qué es que hay tanto carbón? Porque Haití no tiene estufas, no tiene el dinero, el gobierno no subsidia gas. Entonces, la gente, como método tradicional de comer, tiene que utilizar el carbón. ¿Que de dónde sale? Talando los árboles. ¿Te entiendes? Porque está grave eso. Muy grave. Yo soy de gente de Monteo. A mí me gusta montear. Y he hecho unos rallies que se llaman Rally Frontera. No sé si habrá hecho alguno de los tuyos. He hecho como ya siete, ocho, diez fronteras, no sé. Y algunos de los fronteras cruzan por la Ruta Internacional. La Ruta Internacional. Un Pedro Santana, Dajabón, un Quelloqué. Tú sabes, cruzando, a veces se cruza de Bánica para Quellocuanto, de arriba para abajo, de abajo para arriba, como sea. Correctamente. Y uno puede notar ahí en la Autopista Internacional, para los que no lo sepan, nuestra frontera tiene múltiples formas. Una parte de una carretera, otra parte de un río, otra parte que es de este lado de la montaña tuya, de este lado de la montaña mío. O sea, tiene múltiples formas de dividirse. No es solamente la puerta que está en Elia Piña, como es en Jimaní. Y ahí yo pude notar que en la ribera derecha, cuando uno va a sur-norte, todo verde, varios guardaparques, porque la cera derecha es República Dominicana y la cera izquierda es Haití. Y por lo menos en la Internacional. Se ve la diferencia. No es radical. O sea, de este lado es un desierto y de este lado es un bosque verde. Con una raya divisoria. Y la cera derecha está llena de árboles y la cera izquierda está seca. Yo no sé si sea la realidad, mucho más allá de la frontera. Pero lo que se logra ver desde aquí, recorriendo la Internacional, es grave. Y eso tiene una explicación, que no la vamos a justificar, pero es una explicación lógica. La primera necesidad del ser humano en la pirámide de Maslow es la alimentación. Comerce. Entonces, cuando tú no tienes alimento, o tu medio para tu alimentarte es deforestando, cortando árboles para hacer carbón y poder cocinar, entonces, mi hermano, no hay forma. No hay forma. ¿Te entiendes? O sea, que fíjate cómo tú no tener una necesidad básica cubierta, fíjate lo que conlleva. Qué consecuencia más grave, que es una consecuencia gravísima. Exacto. Porque es una consecuencia que daña el suelo, seca los ríos, todo lo malo. Le quita los nutrientes al piso. Pero me voy para atrás. Me voy para atrás. Es un daño 360 de toda la forma posible. Me voy para atrás, que esto yo siempre lo digo en la entrevista. En los años 70, más o menos, República Dominicana tenía un problema similar. Y ahí es donde entra una medida del gobierno de Balaguer, que fue que empezó a regalar estufas, a subsidiar el gas y al mismo tiempo a penalizar cada vez que había una tala indiscriminada. Entonces, por eso que yo digo la cantidad de años que nosotros le llevamos a Haití en ese sentido, a nivel de desarrollo, porque fíjate que esa medida en República Dominicana se hizo en los años 70. Y en Haití, tristemente, todavía no se ha hecho esa medida. Entonces, por eso se explica como ese tema de que, wow, todavía tienen problemas con el tema de la comida, con ese sentido. El tema, hermano, que cuando yo entro ya hacia esa zona de Cabo Haitiano, yo empiezo a notar, digamos, que hay como muchas cosas en Haití que yo no tenía idea. Por ejemplo, estaba ese tema de la citadel, que es una fortaleza, una fortificación, que se había hecho en Haití en los años 1800. En los años 1800, exacto. La conocí por ti, una hermosura. Y una chulería. Ellos le llaman allá la octava maravilla. Y entonces yo llego a ese lugar por casualidad, porque nos pusimos a hablar con la gente. Tú sabes, nosotros fuimos como muy abiertos, de manera muy baja, muy perfil bajo. Y yo todo el tiempo dominicano. Sabes que también era como otra duda que tú decías, no, porque los haitianos quieren saber del dominicano. Yo voy con todo el respeto del mundo. Ellos ven que uno está de viaje, de turisteando, con mucho respeto. Tú sabes, más bien aportando que si te paraba aquí y compraba una cuestión que si comía en una funda, como hicimos nosotros, pues de una manera como de tú ayudar. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a esa zona de la citadel, que abajo, antes de llegar a la citadel, está el Palacio San Susi. Que el Palacio San Susi era el hogar del rey Henry Christophe. Que tú sabes, en esa época cuando Haití se independiza, que fue la primera independencia negra en lograr su independencia, valga la redundancia. La primera de América. La primera de América. Exacto. Después de Estados Unidos, digamos que viene Haití, pero fue la primera independencia negra en lograr ser independiente. No, que valga la redundancia. ¿Qué pasa? Fue el primer país negro en ser independiente. Así es como se dice correctamente. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando yo veo esto, y yo veo, wow, pero esto es un patrimonio de la humanidad cultural por la UNESCO. Yanche, por mí nunca nadie me había hablado de esto. O sea, ahí esta maravilla está aquí intacta en un estado de conservación, digamos, bastante bueno para tener la cantidad de años que tiene y los terremotos que ha sufrido. Voy viendo todo eso. Entonces, ya tú sabes que ahí yo empiezo a sacar mi cámara. Y ahí yo empiezo a documentar. Señores, pero miren esto aquí en Haití, qué sé yo cuánto, la citadel, wow. Empiezo a escuchar el tema de la historia, ¿verdad? Que me cuentan los mismos guías de ahí que viven de eso. Tú sabes, de esa visita que reciben, que tienen visita. La gente creía que no, pero hay un turismo. ¿Hay crucero que está allá arriba también? Sí, pero el crucero normalmente se queda en la bahía del Abadí. ¿Sabes? Como que sí, pero te voy a explicar eso porque después de ahí nosotros fuimos a esa zona y yo más o menos entendí qué es lo que sucede ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros salimos de la citadel, entonces vamos tirando como rumbo al pueblo de Cabo Haitiano, que ahora mismo viene siendo como una de las ciudades, digamos, casi la ciudad principal, porque como Puerto Príncipe tiene el caos que tiene hoy día, en muchas de las actividades así de gobierno y de cosas oficiales, a veces se hacen en Cabo Haitiano como una alternativa. Por ejemplo, hace como un año yo di una charla en Haití y fue en Cabo Haitiano. O sea, todo se mueve a Cabo Haitiano. Entonces llegamos a Cabo Haitiano y encontramos un hotelito mala muerte. O sea, porque también desconocíamos que ahí adentro, en esa ciudad, habían hoteles de alta gama, como podríamos llamarle. O sea, hoteles boutique, hoteles así en la montaña, bien bonitos, con piscinas, con restaurantes. Desconocíamos eso y nos quedamos en el primer hotelito que encontramos, que era un hotelito mala muerte, pero noto que los precios son altos. Y yo, cúchale, porque es curioso, un hotel mala muerte, como diríamos nosotros, es un hotel tan costoso. Y entonces ahí es que ellos me dicen, no, es que como nosotros no tenemos mucho flujo, para nosotros poder solventar la parte operativa, tenemos que cobrar esto, si no, no hay forma. Elevar los precios. ¿Entiendes? Exacto. Para poder amortizar. Exactamente. Entonces, tú ves, también eso me parece curioso y lo documento. O sea, fíjate como ya la historia va cogiendo como un rumbo. Tú vas documentando lo que te parece genuinamente curioso. Curioso. Yo diría que ese sería un punto importantísimo, genuino. Ahí la palabra clave, el código, es genuino. Tú estás realmente interesado, realmente curioso. Pero con una diferencia también, hermano, importante. Mira qué sucede. En Haití, naturalmente tú llegas, hay muchos problemas de basura. ¿Verdad que sí? Hay muchos temas con los residuos. Tú lo ves, o sea, es algo que no se escapa a la vista. Está ahí, pero caramba. También tiene la citadel, también hay playas bonitas, también hay buena comida, hay buena música. ¿Por qué yo me tengo que enfocar en la parte de la basura? Que es lo que todos conocemos y es lo que va a generar los views. ¿Sabes? Si yo ahí se acaba la cámara y empecé a decir, señores, miren este basurero. ¡Wow! ¿Y cómo es que viven aquí? Mira esto, esto haitiano. Yo estoy seguro que ese hubiese despertado todo el morbo. Y esos videos hubiese sencillo, ya tú sabes, la sensación del momento. La cantidad de visualizaciones. ¡Míralo ahí! Eso es lo que hay aquí. Los comentarios, los comentarios. Los comentarios. Y yo, no, espérate, porque yo estoy viendo otra cara, que también es una realidad, ¿sabes? Porque lo que te digo, la verdad no es absoluta. Sí hay problemas de basura y de contaminación y de mucha pobreza, ¿verdad? Pero también te da cara. También te da cara. Entonces yo dije, espérate, déjame irme por aquí, que esta me gusta más. ¿Por qué? Porque a medida que voy adentrándome al país, voy conociendo gente. Y veo gente como que me dice, mira, nosotros queremos echar el pleito aquí. Nosotros no queremos movernos de aquí, porque nosotros tenemos potencial. Nosotros tenemos unas playas, oye, que no tienen nada que envidiar a ninguna playa. Vamos a conocer esa playa. Nos vamos entonces a la bahía de la Badique, donde está el tema de los cruceros. Pero ahí yo descubro algo. Y es que la parte de los cruceros es una parte que está arrendada. O sea, que es una parte privada, que es donde llegan los cruceristas, se quedan ahí. Básicamente viven en esa burbuja. Pero a mano izquierda, o sea, ahí mismo de eso, hay un pueblo que tú te embarcas en unos barquitos que son tradicionales haitianos, bien pintorescos, que son de los pescadores, que también movilizan personas hacia el pueblo, que es una manera de ellos ganarse la vida. El que es barquero, digamos, que pesca, pero también lleva a esas personas a esa comunidad. Y yo digo, vámonos para la comunidad, a ver qué es lo que hay para allá. Porque no podemos entrar a la parte privada de Royal Caribbean, arrendada. Que tampoco me parecía la parte más bonita, también interesante mencionar, porque se ve un poco más artificial. Es preciosa, pero se nota que hay como manos humanas. Está maquillada. Está maquillada. Vámonos para el pueblo, vámonos para la parte así virgen. La real, la real. La real, mi hermano. Cuando nosotros hemos doblado allá en la izquierda, en ese bote, que yo empezaba a ver playas, una al lado de otra, pam, 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 pam. Yo digo, wow, mi hermano, ¿qué es esto? Y que tú te pares en una playita de ese, hay un restaurancito con un tipo vendiéndote un pescado, una langosta. El pescado como lo hacen ellos, con una salsa creol picantosa así, delicioso. Por chele, digamos, o sea, que ni siquiera, bueno, barato no era. Eso es interesante, por lo mismo que te explicaba, el tema de abaratar los costes. Una comida, una comida, un pescadito en la playa, ¿y cómo? ¿Cuánto? Un 15, 15 dólares, 12, 20, 25. Oye, que tampoco es una exageración, hermano. Tampoco es una exageración, pero tú te pones a pensar, a lo mejor una persona de Haití, que no tiene un poder adquisitivo alto, se le complica. Pero lo que pasa... Porque eso no es para una gente de Haití, básicamente, posiblemente, esos precios no son para los locales. Más o menos, correcto. Pero también pasa cuando tú te vas a Boca Chica, que tú quieres pedir un pescado frito, que tú ves que te cobran mucho dinero. Tú sabes, como que también... Se le va la mano a veces también a alguien de esa gente. ¿Entiendes? También es bueno poner las dos perspectivas. Así mismo. ¿Qué pasa, hermano? Cuando llegamos a toda esa playa, que yo veo eso, yo digo, ¡guau! ¿Y qué es esto? ¿Y esto es Haití? Y yo empiezo entonces a documentar eso, no la basura, eso. Señores, miren esta playa. ¡Guau! Esto parece Tailandia. Miren esta playa aquí, miren, en medio de la nada, con un arroyo que le sale al lado. ¡Guau! Miren qué locura. Y de repente me dicen, no, por allí al frente hay un callo, que se llama el Callo Ratas, o sea, la isla mía. ¡Oh, vamos! ¡Vámonos para el callo! Y cuando llego yo a este callo, imagínate como callo arena multiplicado por cuatro. Una vaina así gigante, circular, con unas playas cristalinas. Un banco de coral parecido a callo arena. No, porque este tiene arena full. Es como un callo, literalmente. Porque callo arena es como un banco de arena, digamos que sale a flote la arenita, pero esto es ya como con vegetación, matas, pero grande. Y ahí adentro de repente llegan unos tipos con unas canoitas pequeñas, con una langota ahí viva. Mi hermano, venga, eche pa' acá. ¿Cuánto es la langota? ¡Ah, dame el tanto! ¡Toma! Uno por ayudarlo también. A veces, tú sabías que a veces te estaban engañando, pero... ¡Tú fluías! ¡Tú fluías! ¡Tú fluías porque la vaina está fluyendo natural! La gente se está tratando bien, una sonrisa. ¿De dónde son? Yo incluso ya me estaba aprendiendo a parles palabritas en creol y estábamos chelchando. De repente uno tenía una bocinita y puso un compa. Y tú escuchando esa música... Esa música es dura. ¡Durísima! Yo realmente no sé cómo es que no se pega esa música aquí. Esa música es muy pegajosa. Muy buena música tienen los haitianos. Muy pegajosa, sí. El ritmo viene de los negros, mi hermano, de África. ¿Tú entiendes? Es esa son. Eso es indiscutible. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estés fluyendo ahí chulo en el carro. Nosotros fluyendo en ese carro, pasando la supervivencia. ¿Qué pasa? Que en ese primer viaje yo hice muchos contactos. O sea, el tipo que me llevó en la yola, ahí, ese tipo al día de hoy es como si fuera un socio mío, porque es amigo mío, porque cada vez que hay grupo... Pa'ití. Pa'ití es ese. ¿Es con él? Es ese. Y ese se gana su dinerito y está muy contento con ese viaje. Ese es un código. Tiene por qué decir que programa los verdaderos códigos. Estás dando un código ahí. Que es el mismo código de Luisinde, andar vivo. Tú estás en tu viaje, pero mantiene el contacto, te le aprende el nombre al muchacho, lo guarda en el celular. O sea, te toma la molestia de ir creando una construcción. Tú estás haciendo un viaje on the go, que estás ayudando para que vaya. Pero tú inmediatamente ya estás al mando, al mando. No estás perdido en Belén con los pastores. Entonces el tema es que continuando con el tema de la historia, cuando ya yo regreso, que yo junto todo ese material, yo digo, viene video de Haití, pero hablando positivo. ¿Me entiendes? Sí. Cuando yo saco ese video, ya tú sabes. Miguel, ¿quién es un dominicano en Haití? ¿Cómo así? Entonces ahí es que entran tantas distorsiones con el tema de que, mire, este es una patria. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.